Comencemos con el montaje de tu nuevo mueble. Une el panel derecho de la puerta con los paneles traseros inferior y superior. Ensambla el fondo de la puerta al armado. Añade el panel izquierdo. Une el panel derecho de la puerta con los paneles traseros inferior y superior. Ensambla el fondo de la puerta al armado. Añade el panel izquierdo. Coloca la repisa y el panel derecho. Monta el tablero superior. Instala en la puerta, dos bisagras y una manija. Une el lateral derecho. E izquierdo al fondo. Añade el trasero y frente para armar el cajón. Realiza los agujeros y coloca el mueble con ayuda del kit de fijación. Alinea el cajón hasta que asiente. Añade la puerta al armado. Coloca el ovalín, monomando y escurridor. Listo. Tu mueble está completamente armado y funcional. Que actúe con la pente de fijación. También me pasa en el kilómetro. ¡Gracias!